A tu vera siento que el desierto en el que vivo ha decidido florecer A menudo pienso en el que fui por tantos años, no me sé reconocer He vivido muerto, presa de un mal sueño he vuelto a despertar Sea lo que sea esto, tiene un componente claro de verdad Nunca he estado mejor que aquí, dulce sensación de libertad A pesar del tiempo tan extraño que ha tocado navegar He vivido muerto, presa de un mal sueño he vuelto a despertar Sea lo que sea esto, tiene un componente claro de verdad Es el sabor de un nuevo comienzo En el albor del viaje más hermoso de mi vida estoy A tu vera el pulso de las olas se acelera y ruge el mar hasta romper Como el viento nunca te has dejado de mover Solitario ha sido mi camino y nos volvemos a encontrar Todo llega justo en el momento en el que dejas de buscar ¡Suscríbete al canal! A tu vera siento que el desierto en el que vivo ha decidido florecer A menudo pienso en el que fui por tantos años tengo que reconocer que quiero estar a tu vera 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 quiero estar a tu vera